San Pablo Radio presenta la reflexión dominical a cargo del padre Adérico Dolzani de la Sociedad de San Pablo En nuestro camino cuaresmal hacia la Pascua, hoy Jesús nos enseña cuál es la relación que Dios quiere entablar con su pueblo, con las comunidades, con las familias y con cada uno de nosotros. Se acercaba la celebración de la Pascua y Jesús, como muchos judíos, fue peregrinando con sus discípulos a Jerusalén, lo que implicaba la visita al templo, ofrecer algún sacrificio, pero también días de ayuno, de oración y alguna limosna, que eran las prácticas penitenciales que todo judío observaba. Sabemos que Judas, en el grupo de los discípulos, se ocupaba de las limosnas, aunque eso le daba la ocasión de robar algo. Así es como Jesús y su grupo llegan al complejo del templo, entonces en todo su esplendor, inaugurado poco antes por el gran Herodes, grande como diez canchas de fútbol, la mayor parte ocupada por la gran esplanada, a la que todos podían acceder, también los paganos. Al fondo se encontraba el santuario, edificado sobre una gran roca que Herodes hizo derribar para construirlo. Al acercarse a ese lugar santo, había varias vallas, que bajo pena de muerte no se podían traspasar. La primera excluía a los paganos, paralíticos y enfermos, la segunda excluía a las mujeres, la tercera dejaba pasar solo a los sacerdotes, y la cuarta podía ser franqueada solo por el sumo sacerdote para ofrecer incienso y sacrificios, y rezar en presencia de Yahvé. Desde la ciudad se accedía a la gran esplanada por la vía Herodiana, muy ancha. Ya entonces los poderosos ponían su propio nombre a las calles importantes. A ambos lados de esta avenida, estaban los comercios que vendían todo lo necesario para el culto y los peregrinos, animales, vasos, comida, aceite, ungüentos, perfumes. Pero en Pascua el comercio también invadía la gran esplanada, a la que se accedía por una gran escalinata, en la que en un descanso tenían sus mesas de cambio los cambistas, porque las ofrendas en dinero no se podían hacer con monedas en las que figuraban ídolos, como la imagen del César o un dios griego. Se cambiaban allí por monedas del templo sin imágenes. Así es como el tesoro del templo, administrado por la familia de los sumos sacerdotes, se enriquecía, llegando a ser el tesoro más grande de Oriente y despertando la codicia de muchos. Esta es la situación que encuentra Jesús y que provoca en él un terremoto interior, que lo lleva a armar un látigo de cuerdas y comienza a echar a todos, los vendedores y compradores, y a tumbar la mesa de los cambistas. Echó a todos, no solo a los vendedores, porque todos eran responsables de reducir la relación con Dios a un comercio, ofrecer algo a Dios para recibir protección y beneficios, y pensando que más se ofrecía, más se recibía de Dios. Esta forma de relación con Dios también hoy está presente entre nosotros, al menos como una tentación. Y si vemos que a otro que pensamos que es peor persona que nosotros, le va bien, nos quejamos con Dios, y muchas veces también nos quejamos con nuestros amigos, con alguna familia y con el sacerdote. Lo que Jesús vino a cambiar es esta relación comercial y externa con Dios, porque nuestro corazón puede estar o está muy lejos de él. Frente a esta acción de Jesús, se presentaron algunas autoridades del templo y le preguntaron, ¿con qué autoridad hacía eso? ¿Qué signo podía mostrar de su autoridad? Y Jesús respondió, destruyan este santuario y yo lo levantaré en tres días. Ni los discípulos comprendieron esto, sino hasta después de la resurrección. El lugar del encuentro de Dios con el hombre, no es más el santuario con sus sacrificios e incienso, sino Jesús mismo. Y la relación nuestra con él, es de amor y cariño, que se manifiesta exteriormente, como lo hacemos también con todas las personas queridas. Le ofrecemos algo, le regalamos algo, porque las queremos, y no para ser queridos, porque el amor es simplemente amar. Que Dios te bendiga en el día del Señor.